¡Hola amigos! Bienvenidos a La Caja de Magazine. Todos alguna vez hemos sufrido algún tipo de quemadura. Y hemos escuchado diversos consejos para contrarrestar el dolor que provocan las mismas. Hoy en su programa Destruyendo Mitos, conoceremos aquellos mitos que se relacionan a las quemaduras. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Soy Magusa. ¡Bienvenido! Hemos escuchado diversos consejos de la sabiduría popular para contrarrestar el dolor que producen las quemaduras. Pero en algunos casos el remedio resulta peor que la enfermedad. Antonio Ruiz de Almirón, dermatólogo de la Academia Española de Dermatología y Venerología, nos da algunos consejos en caso de sufrir algunas quemaduras. En primer lugar, calmar y tranquilizar a la persona que se quemó. Si la quemadura es causada por productos químicos, retirar aquella ropa que haya tenido contacto con los químicos. Se deberá lavar inmediatamente con agua fría la zona de la piel afectada por la quemadura. Para de esta manera, después de unos 20 minutos, verificar qué grado de quemadura tiene la piel. Posteriormente, el tratamiento varía según la quemadura. Según aclara el especialista, se puede utilizar un tipo de gel o crema si es que la quemadura no tiene ampollas. En quemaduras de segundo grado y con ampollas, es aconsejable que sean tratadas y valoradas por un médico, ya que este determinará el grado de afectación que tiene la piel. Y también incluir antibióticos para aliviar el dolor. Los mitos más escuchados para aliviar el dolor o la molestia que producen las quemaduras son El agua tiene que estar muy fría. El especialista recuerda que también se pueden producir quemaduras por el frío. Cuando nuestras células se enfrentan a temperaturas extremadamente bajas, se mueren y producen lesiones parecidas a las quemaduras. Por lo tanto, es un mito que el agua debe estar muy fría o congelada para aliviar la quemadura. Otro mito que hemos escuchado es colocar sobre la herida mantequilla o aceite. Los especialistas no recomiendan esta práctica porque el aceite puede incluir bacterias y de esta manera dañar más la zona de la piel. ¿La pasta de dientes funciona? El especialista es tajante y no recomienda realizar esta práctica porque el efecto de frescura que proporciona la pasta dura muy poco y generalmente contamina y ensucia la zona de la piel a ser posteriormente desinfectada. ¿Se recomienda desinfectar la herida con alcohol o vinagre? A pesar de que estos elementos son desinfectantes, al aplicar directamente el alcohol, el dolor podría aumentar considerablemente. Por lo tanto, sería mejor si la herida es grave esperar al tratamiento del médico. ¿Y el aloe vera funciona? Sí, porque tiene propiedades antiinflamatorias, pero en el caso de quemaduras leves, por ejemplo, una quemadura solar. Esto ha sido todo por hoy en su programa Destruyendo Mitos. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para todos ustedes. No olviden seguirnos también en las redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok. Recuerda que una sonrisa puede cambiar tu vida. Nos vemos en otra oportunidad. ¡Chao!